Tres, dos, uno, tiempo Mira siempre la carne, yo siempre la alineo Pero para mí un aplauso para el poder femenino Porque yo siempre lo hago en la improvisación Eso sí es tener ovarios para pararse contra un campeón Campeón, yo no lo veo A mí no me vengas con tu ton de... Y eso... Tres, dos, uno, tiempo Mira aquí yo siempre le pego con la ironía Porque estos rappers de... Me sueltan porquerías Porque siempre tienen las cejas de fría cali Pero desde cuando siempre carece de su poesía Poesía es lo que traigo, aquí no vengas a hablar Aquí lo que tenemos es rima para estallar Tú no trates de opacarme porque yo te gano Donde sea Como sea Ese siempre se esconda La chica quiere todavía ser mi sombra Yo siempre le pego con mucho más flow y desempeño Me encuentro una mujer Es que ya le partí a dos el culo al medio Y el culo al medio No vengas con groserías Aquí lo que intentamos es Un... Dejármelo bien Vale, vale Tiene que darlo fluir Eso está muy bien Mira, mira Yo siempre la respeto Para mí, para los jurados Y para todos los raperos Yo siempre demuestro mi lealtad Para respeto para una mujer que aquí vienes a batallar La batalla a mí me gusta Yo la hago con grita y de... Es mi... No déjela, termínelas Si no rime ¿Cuántas entradas van? Mira, parcerito Se me acabó las entradas Camarada Me ponen con una mujer Pero qué descarada Porque yo siempre lo hago con la ironía Qué mujer más sabia Aprendí de ella Que yo soy una buena vida Amársela a todos Amársela a todos Dice En 3, 2, 1 Tiempo No, ni es que te dé la pelada aquí No, tranquila Un aplauso, un aplauso